Gia, el Ariel otra vez haciendo puya, que no es cotorra, alegarle en el fucking instrumental. Ay, yo no entiendo cuál es su frustración, su desesperación, que me rompan el melón y me manden al panteón. Pero paquita me hay que matarme, rezame, velame, enterrame en la barra, grafiteame y en la calle yo en su mente a recordarme. Pero paquita me hay que matarme, rezame, velame, enterrame en la barra, grafiteame y en la calle yo en su mente a recordarme. Gia, ya mangué mi padre y ahora es mi turno en el agua del hip hop. Ahí es que yo me hundo en el abismo más profundo y cuando salgo, segundo por segundo desenfundo. Con mi apariencia yo lo confundo y cuando forzan, plan, plan. Llévate los mundos siempre puestos, nunca quito, los campesinos dicen, el diablo se está huilando, ese menos y sí. Vamos a hacerlo cara a cara, vamos a hacerlo face to face, ok. Alegal, ahora dale a play, el chamajito es grito, rey en otro güey, sonando a otro nivel, faturando en un minuto. Lo que se busque a B.J., ustedes son T.R., pero la macota del I.6. ¿Cuál es el miedo? Y la barra si todavía no es jalao, pero estoy como Magneto, jalo un hierro de cualquier lado. Nosotros lo matamos de lejito, como lo mata LeBron James, que ustedes tienen todo. Tomen su bro con chain, como abrillo que Hipólito la calda en esta puerta animaría. No Rivera lo salva, mi celular está pesado porque le metí una recarga. Ay, yo no entiendo cuál es tu futración, su desesperación, que me rompan el melón y me manden al pandión. Pero pa' quitarme hay que matarme, rezame, velame, enterrame en la pared, graficame y en la calle yo en su mente a recordarme. Pero pa' quitarme hay que matarme, rezame, velame, enterrame en la pared, graficame y en la calle yo en su mente a recordarme. Si te tiro, no te agaches, su sangre está corriendo por el bache, ellos son chulos pero sin la H. Yo rompo y meto manos en cualquier alpita, con mi flow de dinamita, me guillo de Pablo Picasso y lo que pinto es artista. Yo salí de un callejón, ahora mira mi posición, calentón como la nota de un blon, acechando pa' buscarme como un ladrón. Soy más peligroso que barribón cuando se para en el hall, esto es rap on the ground. Cuando suena la campana no me aguanta ni un round, yo le doy knockout. A ustedes yo los pito con los pies amarrados y con los ojos cerrados. Ellos se pidan y con sus demás se quedan. No despertarán del sueño tan drogado de hace fan, las horas se le van y mi cuenta se darán. Pa' calmar tu rabia, ven y date dos ping-pong. Yo me mantengo seguro y lo maturo con carburo, pírate cuando remate que le falte el aire puro. No quieren ser como uno, pero yo tan claro que como uno no hay ninguno. Me guadilla de un garrón y le guapo allí su blue, blue. Verdaderamente seguimos adueñándonos, tomando el control del movimiento. R.A.P. Seguimos burlándonos del fucking sistema. Trabajando a otro nivel musical, con mi hermano Alecal, con los cien. Yo no entiendo cuál es su frustración, su desesperación, que me rompan el melón y me manden al panteón. Pero pa' quitarme hay que matarme, rezame, velame, entérrame en la pared. Grafiteame y en la calle yo en su mente a recordarme. Pero pa' quitarme hay que matarme, rezame, velame, entérrame en la pared. Grafiteame y en la calle yo en su mente a recordarme. La gente mía, la gente mía, Jimmy Leffy, Johnson Corruto, John Marty, Family, El Imperio, AP, El Imparable. Miten la decencia, Anthony Ulva, El Patógeno, 29, Blas Felba, La Monsina, James Philly, el proyecto de los videos.